¡Vamos! ¡Si salen los brazos! En esta noche las voy a los brazos En esta noche las voy a los brazos y las voy a los brazos Y las voy a los brazos y las voy a los brazos Ni mucho menos me cortan mis brazos Tu sueño ha sido tu sueño de mi vida Y yo te quiero, tu sueño de mi vida Yo te lo quiero, ya sabes que tu sueño No te sentirás, arráncame la vida Y arriba más atrás una noche ¡Vamos! 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 Pues no me ves, me da de tu valentía En estos días te olvides de mi vida Pero si pensas hacer esto con querer Pues no me ves, arráncame la vida ¡Vamos! 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 Yo no tengo dinero, pero alegre siempre estoy. ¿Qué será que yo no puse a nuevos amores y les doy mi corazón? Yo soy de las coqueras, el sombrero arriscado y un caballo bailado. Yo soy de las coqueras, el sombrero arriscado y un caballo bailado. Yo soy de las coqueras, el sombrero arriscado y un caballo bailado.